Astele.tv 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 De sabiduría y misticismo con un tema muy bonito que se llama habilidades sociales, que lo va a tratar nuestro terapeuta favorito. Muchas gracias. Nuestro invitado frecuente, Juan Carlos Ramírez. Muchas gracias por haber venido, te agradezco mucho, mucho, mucho. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, Leti, y aquí estaré cuando me soliciten. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes. Sí, hablar de habilidades sociales es como un título muy ambicioso, ¿verdad? Pero lo importante de todo esto es qué me va a aportar a mí el conocer este punto de habilidades sociales. Y básicamente me va a servir, en primer lugar, para ubicarme en quién soy yo y cómo me comunico con el medio externo. No nada más que saber que nos comunicamos por medio del tacto, del olfato, del gusto, por el oído, por la vista, sino hay una forma precisamente dentro de lo que es las emociones que pueden influir en esta comunicación. Y hay emociones tal cual claras o básicas y hay otras inclusive inhibitorias, que ahorita vamos a ver. Pero hablando de habilidades sociales, vamos a ver como primer punto tres aspectos, tres características como se dividen, ¿no? La primera que sería un tipo, y les invito a que ustedes se vayan analizando, vayan preguntándose qué tipo de personalidad es la que presentan en esta comunicación con los demás. El primero sería, por ejemplo, el inhibidor pasivo. Aquella persona cuya característica normalmente es que en una reunión, inclusive ni lo notamos, ¿no? Pasa casi, casi desapercibido. Después del saludo, no escuchamos inclusive su timbre de voz. Sí, sí, es cierto. Y su mirada inclusive es o baja, mirando a un solo punto, o está en una mente distante, totalmente relegado a no expresarse. Y esto es muchas veces en el aspecto de que le teme a la crítica social, o teme que lo que diga no aporte o no sea correcto. O no sea bien recibido, ¿no? Precisamente. Y en este no sea bien recibido, se expone a que lo vayan en un momento dado a agredir, inclusive, ¿no? Es el temor, yo creo. Básicamente, exactamente, Leti. Y para esto les quiero mencionar, vamos a hacer un pequeño espacio. No todos tenemos un estilo muy casado, como nos comunicamos, sino depende de situaciones, depende de lugares y depende de personas, como nos estemos nosotros comunicando. No es lo mismo que yo, cómo me comunico en casa, cómo me comunico en el trabajo, con los amigos, ¿sí? Hay lugares en los que funciono de manera diferente. Inclusive, se van a dar cuenta que, viendo este aspecto de cómo me comunico, estamos en el primer punto, inhibido pasivo, en algunos lugares, sitios o personas, así se comportan. Pero salen de ese lugar y toman otro aspecto, otra característica social de comunicación. Entonces, dentro del inhibido pasivo, ¿cuáles serían aquellos puntos importantes que nosotros observemos? Primero que nada, si hay situaciones en las cuales a mí me afecten directamente, y si yo no tomo la palabra, si yo acepto, si yo me someto, ahí te puedes dar tu cuenta si estás trabajando así. De las desventajas, precisamente, es que cuando tú debes de dar tu punto de vista, debes de entrar en el diálogo, debes de entrar en esa parte de negociación. Si tú te relegas, si tú te callas, date cuenta entonces que estás actuando de esta forma, del inhibido pasivo, ¿sí? Podríamos decir que alguna de las ventajas, porque también tiene sus ventajas este tipo de comunicación, es que es una persona que no le gusta el enfrentamiento, no es agresivo, es una persona que si se va uno un poquito más a fondo sabe escuchar, ¿sí? Pero hay que, a estas personas dentro de estas ventajas que saben escuchar, yo invitaría a que se les diera un lugar. ¿Cómo es su lugar? Preguntándoles qué opinan del tema que se esté tratando, porque muchas veces en esa introspección de estar escuchando, estar escuchando, ellos mismos van analizando todo, ¿sí? Y entonces sería de esas grandes ventajas el ser individuo pasivo, que analiza, razona las cosas. Entonces, invitaría yo a las personas que si son así, se animen a expresar, se animen a dar su punto de vista, ¿no? Hablamos de un segundo tipo, de algo que, híjole, se da mucho en estas grandes metrópolis, el agresivo, ¿sí? Ay, sí. Y este punto de persona, el agresivo, lo podemos encontrar muchas veces, inclusive en el transporte público. La mayoría de las veces, ¿no? Donde se transforman, ¿no? Sí, porque tanto dentro del transporte público, como manejando y circulando, te los encuentras. Exacto. Digamos, vamos a abrirlo mal, no solo en el transporte público. Cuando nos estemos trasladando de un punto a otro, como que hay personas que portan un traje en el cual son agresivos. No por ser una gran metrópoli tienes que estar en ese aspecto de a la defensiva. Sí, sí, sí. ¿No? Y hay personas, por ejemplo, que tú lo ves, que en todo momento esperan el mínimo estímulo para reaccionar, ¿sí? Ni lo piensan. Ya están ellos montados en el... casi, casi me voy a poner verde, no me toques tantito porque ya soy Hulk. Sí, me transformo. Me transformo para que los detonen, ¿no? Sí. Y no hacen... muchas veces no hacen en conciencia este acto, sino ya se ponen en ese traje y salen al encuentro de nuestra gran jungla de asfalto, ¿no? Que se le llama. De la selva. De la selva. Igual, en este punto podemos ver personas, aquellas personas que son de una mirada muchas veces retadora, ¿no? En el que son penetrantes y casi, casi con la mirada te están diciendo que qué les ves o qué se te ofrece, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy retadores. Un gesto siempre muy, muy, este, muy de enojo, el entrecejo cerrado, las facciones siempre enojadas, ¿no? Molestos, molestos, molestos. Inclusive su caminar es como que muy marcial, no suelto, no relajado, muy tensos estas personas, ¿no? Este, de las grandes desventajas precisamente es que todo el tiempo a nivel fisiológico su organismo está segregando sustancias que, pues, en ese momento no son necesarias. Pero el organismo está alerta y entonces está segregando, segregando. Tienen problemas recurrentes, por ejemplo, estomacales, ¿no? De todo el tracto digestivo, colitis, gastritis y muchas veces es por esa parte de ser tan agresivos. Pero son agresivos con ellos mismos. Si te das cuenta, el estar en esa situación todo el tiempo tensos, molestos, se están autoagrediendo, ¿sí? Entonces ahí viene un grave problema porque ya no solamente lo externan o se relacionan así con las demás personas, sino ellos mismos, su relación personal es muy desagradable, muy desagradable. Inclusive hay personas, ustedes se verán, ¿no? Que despiertan y despiertan enojados y dicen, no sé por qué estoy enojado, pero estoy enojada. Sí. Entonces yo creo que fíjate que sí es bueno que nos des tips de qué hacer cuando una persona, este, negativa, o colérica, no sé cómo le ponemos yo, ¿no? Bien. Se te enfrenta. Sí. Ah, muy bien. Mira, qué buena observación, qué buena pregunta de todos, Leti. Mira, en este caso, lo más importante es no caer en el juego. El caer en el juego de este tipo de personas, inmediatamente yo me voy a cargar de lo mismo que ellos están dando al medio, ¿no? Entonces, si yo caigo en el juego, independientemente que yo sea agresivo o no, voy a ser agresivo. Entonces lo recomendable en estos casos, por ejemplo, es mucho de la terapia gestal, ya sea que se le pueda decir a la persona o uno mismo repetirse. Entonces, ¿sabes qué? Eso es lo que tú piensas, yo no estoy de acuerdo, y pues a lo que sigue. Sí. No quedarnos ahí para la confrontación, ni mucho menos. Si se lo puedes decir a la persona, pues adelante, hacer el ejercicio, ¿no? Siempre recomiendo yo iniciar con la persona, eso es lo que tú piensas, yo no estoy de acuerdo, haciendo como un halo de protección, y pues a lo que sigue. Repito, si se lo puedes decir, adelante. Si no, repítetelo tú algunas veces hasta que llegues a esa tranquilidad. Date tu espacio, abre más el espacio de interacción entre los dos, y lo que yo sugiero es no engancharse definitivamente, ¿no? Uno de los tips que pueden ser. Hablaba yo, por ejemplo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Se me fue rapidísimo. ¡Qué padre! Haztele.tv 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 Gracias por ver el video. Para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una televisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Haztele.tv 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 Haztele.tv. 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 Sí, sí, sí. Y pasos tan sencillos como me vuelvo a dormir o a lo mejor de verdad, date un baño de agua helada para ver si reaccionas, ¿no? O calientita. O calientita vas a seguir pasivo. Que sientas ahí el hielo. Lo que el cuerpo recibe. Lo que el cuerpo recibe, exactamente. Entonces reaccionas. Hablamos de esta parte agresiva. ¿Cuáles serían de las ventajas de una personalidad o de un estilo de comunicación agresivo? El que no se les enfrenta a las personas, no les confrontan, muchas veces los evaden. Para ellos son ventajas, yo digo. Sí. Pero si haces conciencia, el que no te tomen en cuenta, el que te saquen la vuelta y todo, digo, yo no lo vería como ventaja, pero a veces así lo toman como una ventaja. No, pues a mí nadie me dice nada, a mí nadie me critica. Bueno, mal llamadas ventajas, yo las pondría entre comillas. Si tú así estás en paz, aislado y que nadie te tome en cuenta por tu carácter tan agrio, pues allá tú, ¿no? Pues sí, pero yo siento que en este mundo venimos a interactuar. Es parte. Interactuar. Y ahí viene también este punto que son habilidades sociales, precisamente. Porque si tú, como tú dices, si esa persona que nos estás poniendo el ejemplo prefiere hacer eso, siento que es una involución. Bien, qué padre palabra. Difícilmente la empleamos. Ajá. Y no hay una evolución, sino hay una involución, totalmente. Hay que bajar al sótano. Sí. Pero al sótano de mi experiencia, de lo que yo he vivido, y ver cuáles son, no solamente los fracasos, sino aquellos triunfos. Sí. En esa involución, precisamente, a la que, qué padre que nos sacas al tema, la palabra, vamos a ver ese avance de mi ser. Sí, exacto. Sí, totalmente. Tú velo, muchas personas hablan de que si tengo un retroceso en mi terapia, si tengo un retroceso en mi desarrollo humano, este, es malo. No debería ser. No, al contrario. Tienes la oportunidad de hacer ese alto, quizás sí de retroceder unos cuantos pasos. No siempre es malo. O sea, desafortunadamente hay pequeños eslogan que te mandan las imágenes. Este, un paso atrás, ni para agarrar bueno. No, 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 no. No, no. Hay que hacer esa introspección, esa involución, precisamente, porque te da la oportunidad de plantear tus escalones de éxito personal y de ahí no permitirte que vayas a menos. Es de ese escalón del éxito que tienes al que sigue, pero de ese no permitirte ir más abajo. Claro, porque las personas, hay personas introspectivas, ¿no? Que están mucho con ellos y les cuesta trabajo interactuar. Sí. Y es muy importante, es muy importante para tu evolución. Sí, y esas personas... Social. Ah, sí, introspectivas de las que tú hablas. Hubo un momento en su vida que con alguien o en alguna situación tuvo una muy buena relación, tuvo una muy buena comunicación. En esa involución, ir a ese momento, tomarlo, cómo estaba sucediendo, qué demotivación me estaba proporcionando el medio de esa persona, que yo tuve esa comunicación, y de allí romper esa resistencia de que yo soy introspectivo y todo. No, 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 no. Continuar, continuar. Exacto, exacto. Tengo que interactuar, tengo que platicar, tengo que hablar. Tienes la capacidad de la voz, y si hay algunos televidentes del auditorio que no escuchen, que no es la voz, tienen miles y miles de formas de comunicación, y alguno tú encuentras en la cual eres al siguiente, vamos a ir al siguiente habilidad de comunicación, al asertivo. Pero en esta parte, sí, para cerrar el punto del agresivo, te invito a que no te centres en algo, en lo que te has dicho que eres así, o que tú crees que eres así, que hagas esas pequeñas modificaciones. Estos dos primeros estilos de comunicación, estilos de sociabilización, el individuo pasivo y el agresivo, no son definitorios para todo el resto de tu vida. En ti está que puedes tener esa evolución, e ir al punto que es, digamos, el más equilibrado, el más satisfactorio, el que te proporciona muchísimo más calidad de vida, que es el ser una persona asertiva, y vámonos a entrar a esta persona, el asertivo. El asertivo es aquella persona que opina, dice, en algún momento dado algo, sin ofender, ni ofenderse, está en ese punto del equilibrio. Tiene un diálogo franco, un diálogo abierto, tampoco rayar en el que, no, pues yo como digo las cosas, es que soy muy franco. Eso tampoco es ser asertivo, porque muchas veces puedes herir, puedes lastimar a la otra persona con tu franqueza. O sea, ser asertivo es tener precisamente las habilidades para poderte comunicar sin ofender, ni ofenderte. Y que no confundamos, porque hay personas que hablan en un momento dado en el que, ¿sabes qué? Es que a mí me sucede que estoy escuchando y abro la boca, y digo cosas sin pensar, y ya se me fue, y entonces me meto en problemas. Viendo este punto, yo los invitaría a cursos de asertividad, porque sí, qué bueno que abres la boca, qué bueno que dices, pero hay que saber en qué momento. Entonces, de los cursos que yo te invito, por ejemplo, si eres una persona que siempre está teniendo una opinión, siempre está diciendo algo, y te has dado cuenta que en ocasiones o te metes en problemas, o hay situaciones que incomodas, toma este tipo de cursos de asertividad. Es muy agradable encontrarte con personas que tienen una seguridad de hablar, una seguridad de interactuar en su medio. Y esas personas, dentro de la forma de cómo las podemos reconocer, por ejemplo, está una persona sentada, tiene una postura recta, al caminar tiene una postura recta, se siente cómodo, lo ves con una seguridad, inclusive al andar, inclusive se denota. Y no hay lugar en el cual, generalmente el asertivo, no hay lugar en el que no se sienta cómodo. Puede interactuar en cualquier medio, no nada más en el que él es, digamos, el profesional de su tema, nada más hablar, no, sino puede hablar de diferentes temas. Tiene una amplia gama de conocimientos en cualquier área, y eso es muy bonito, por ejemplo, encontrarse este tipo de personas asertivas, que son personas que definitivamente están en una evolución mayor, son personas que están en ese camino de ser interdependientes, donde saben escuchar su opinión, ponen en cuestionamiento su opinión, y entre nosotros podemos sacar una nueva conclusión de algo. Entonces, es muy agradable encontrarse con estas personas asertivas. Tienen gustos muy definidos muchas veces, y no por eso dejan de darse la oportunidad de experimentar nuevas cosas. ¿Cómo puedes tú reconocer en un momento dado a una persona asertiva también? Es en su forma de hablar, en su tono. Yo me he encontrado que hay una falsa idea en la que una persona es asertiva porque habla muy fuerte, inclusive llega a gritar, y hay personas que te dicen, oye, entonces una persona que grita, una persona que se expresa así, es muy seguro de sí, es muy asertivo. No, está escondiendo su real personalidad, que puede ser un individuo pasivo, y ahorita vamos a ver un poquito eso, donde hay emociones inhibitorias. Y entonces caes rápidamente, vas rápidamente a ese punto de la ira, del coraje. Y entonces estás enmascarando algo que realmente tú eres. Y en este caso, que quede claro, una persona que grita, que se expresa con palabras antisonantes, no es una persona asertiva. Es una persona que esconde algo que no es precisamente asertividad. Y lo puede estar externando con mucha agresividad. Ahora, en este punto de lo que son emociones inhibitorias, es padre, ¿eh? Porque, ejemplos, la lástima, la culpa, la vergüenza, la autocompasión. Son malas, ¿no? Son malas, son malas porque no te dejan ver claramente lo que está sucediendo frente a ti. Y muchas veces esto sucede en el que tú vienes con el no perdonar, y tienen muy arraigado el que ciertas personas, ciertos sucesos, tú no perdonas. Y estás montado en el que no quiero perdonar. Y hagamos un paréntesis. El perdón no se lo estás otorgando tú a una persona, a una situación. El perdón te lo estás otorgando a ti, definitivamente. Tú te estás liberando de tu apresor, tú te estás liberando de aquellas personas que te quitan tu tiempo, tu espacio, tu tranquilidad, tu sueño, tu día a día, tu gusto por estar viviendo, el famoso aquí y ahora. Entonces, olvídate, no le estás otorgando el perdón a la otra, ni mucho menos. La otra persona de esa, tú te estás liberando al otorgar el perdón. Bueno, hablábamos de estas situaciones, de estas habilidades emocionales que muchas veces caemos en lo que son inhibitorias, como es la lástima, repito, la culpa, la vergüenza, la autocompasión. Si tú tienes eso muy arraigado contra alguien de que no tienes que perdonarlo, pero esa persona cambia de su condición, en la cual tú ya lo empiezas a ver con lástima, o caes en culpa de algunas cosas, o no se diga la vergüenza o la autocompasión, automáticamente en ti entra el perdón a esa persona. Y entonces, sin solucionar la situación, sin abordarla, sin atender eso, tú ya estás en un falso perdón. Y de esa manera, tú estás inhibiendo en ti, estás tratando de maquillar, estás tratando de ocultar la realidad. Y la realidad es que no te puedes dejar impresionar si alguien te causa lástima, si alguien te está haciendo sentir esa culpa o esa vergüenza. Fíjate que hay ejemplos muy claros en nuestra sociedad, de algunos personajes públicos, sobre todo entrenadores, coaches de equipos y todo, que según ellos funcionan de una manera cordial, alegre y todo, pero si pierden el control porque su equipo perdió, sobre todo, porque era un partido importante y no obtuvieron los resultados esperados. Y muchas veces esto nos vamos a las entrevistas después de los partidos y se les comienza a cuestionar a estos entrenadores, a estos coaches, tú te das cuenta que pasan inmediatamente de un estado emocional al estado del enojo, al estado de la ira. Y esa es como que su forma de encubrir algo que ellos no saben controlar. Y entonces con gritar, con enojarse, con someter a las personas, ellos se sienten cómodos, cosa que está muy mal. Esto no debería de suceder porque además son personajes públicos. Y el perder tan fácilmente ese control, pues yo siento que no es muy agradable ver a una persona que lo tienes en un estatus de que es un entrenador, es un co-opio, un dirigente de ciertos grupos y que actúe de esa manera, donde inmediatamente pasa de un estado emocional a otro, simplemente por inhibir realmente una emoción. Aquí muchas veces nos podemos dar cuenta en la vida diaria, en el caso práctico, cómo nosotros funcionamos. Allí es importante. ¿Para qué me sirve a mí en un momento dado saber si soy de característica inhibido pasivo, agresivo o asertivo? ¿Para qué decirme? Ustedes dirán, bueno, y esto en la vida diaria, ¿qué ventajas tengo? Primero que nada es saberte tú cómo eres. Y de esa manera tú vas a tener más control, no solamente sobre lo que está en tu exterior, sino dentro de tus emociones. Tú vas a tener un buen control de tus emociones. Muchas veces buscamos lo que son cursos precisamente para control de emociones y nos damos cuenta que este tipo de situaciones, simplemente abordando el tipo de comunicación que tienes, te pueden dar la oportunidad a ese control de emociones. Entonces, si nosotros ya, primero que nada, observamos estas tres características, cuál es la que en mí predomina, yo ya sé entonces cómo me estoy comunicando con el medio. Al yo saber cómo me comunico y también estar observando a las personas de mi entorno, yo puedo ir catalogando cómo es la persona. Y de esa manera yo puedo tener una comunicación más fluida. Si tú estás ante un agresivo y tú eres una persona pasiva, al reconocerte lo pasivo que eres contra su agresividad, puedes no solamente el neutralizarlo. Es lo importante, ¿no? Sí, y neutralizarlo no. ¿Cómo neutralizarlo? Sí, y neutralizarlo no es evadirlo, no es sacarle la vuelta, no es confrontarlo, no es tener contacto con él, no. Sino si yo soy pasivo y me encuentro con un agresivo, utilizar las herramientas con las que yo cuento, que muchas veces son herramientas de sometimiento. El otro necesita de mí para ciertas cosas. Claro. Y si yo no se las proporciono, él no las va a hacer por él mismo. Entonces, caigo en la cuenta que yo soy parte fundamental de su desempeño diario. Y de esa manera yo le doy un valor a lo que yo realizo. Y en eso él está cayendo en la cuenta que sometiéndome no va a obtener lo mejor de mí. Claro. Y esto sucede mucho con patrones, por ejemplo, que usan el efecto terrorismo con sus empleados. Y esto no es agradable porque todo el tiempo en el equipo, en el conjunto, se está trabajando de una manera desagradable. El empleado está esperando que dé la hora de salida o desaparece de la vista del patrón para ya no ser productivo. Y cuando tú reconoces, si eres pasivo y tienes un jefe agresivo, en el que lo que tú estás haciendo es parte fundamental para sus buenos resultados, para su buen desempeño de él, pues hacérselo notar de una manera, pues sí, tranquila, ¿no? Pero sí hacérselo notar. A ver, yo no necesito en un momento dado que me hables o me trates de esta manera porque de todas formas tú sabes que te doy resultados. Sí. Y yo te invito a que reconozcas esos resultados que estás obteniendo de mí. Y de esa manera tú puedes tener, digamos, ese equilibrio entre él agresivo y yo pasivo. Pero sí te invito, tú pasivo, a que reconozcas primero que nada qué ventajas tienes tú dentro de lo que desempeñas. Para de esa manera darle un valor a eso que tú estás haciendo. Haciendo. Vamos a un corte comercial y regresamos. lo que tú estás haciendo. ... Lo que me quedo. A 그거 esté le. Gracias por ver el video. 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 Va a traer una consecuencia. Sí, claro. Gracias por ver el video. Tú estás ayudando a alguien. No sabes a quién. Probablemente la consecuencia. De haber compro... No, no, no. No, 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 no. Hay una ganancia. Sí, es implícita en todo esto. Y sobre todo el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. todo el público. La pregunta sería, cuando eres así como introvertido y forzosamente tienes que relacionarte y platicar con las personas, creo que tienes que sacar la valentía dentro de ti mismo para ese trato social que necesitas forzosamente tener en la vida. Sí, mira, me viene a la mente ahorita un ejemplo en el que si nos comparamos con una palmera. Una palmera la podemos ver altísima, ¿no? Pero esa fortaleza interna que tiene para llegar a esas alturas, al momento que se requiere estar bailando, digo yo, con el viento, se da esa oportunidad la palmera. No compite con el viento, ¿sí? Ojalá fuéramos de esa forma. Se deja llevar, ¿no? Se deja llevar rítmicamente. Y yo los invito a que nos comparemos, seamos de esa forma. Que vayamos creciendo, 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 fortaleciendo. Y cuando se necesite bailar, dejar de ser introvertido, expresar, comunicarse, ir a ese ritmo. Ponerse en el plano de que yo también tengo elementos para interactuar. Yo tengo toda una historia de vida, la cual buena, mala, mala, como sea, es mi historia de vida que puede aportar en esta plática. Ese dejar de ser introvertido es atreverte a, ¿sí? Cuando tú bailas a ese ritmo, te mueves armoniosamente donde estás, tú te vas a sentir más agradable. Es más, pueden pasar las tormentas más grandes y tú estás de pie. Que es bueno dejarse llevar. O sea, cuando eres palmera o árbol, dejarse llevar por el viento y en los seres humanos, pues seguir la corriente, ¿no? Sí, pero que tú te sientas a gusto. A gusto. No ser una parte en la que, digo yo, te pones a expensas de los demás con tal de pertenecer a cierto grupo social o incluirte inclusive en tu familia, ¿sí? Sino ser precisamente esa parte de flexibilidad, pero también la fortaleza cuando se requiera, ¿sí? No irte a uno de los extremos porque no es agradable para ti como persona, ¿sí? Ni ser tan inflexible, ni ser una persona que a la primera de cambio esté tronando, ¿sí? Pero esto está en el autoconocimiento, está en el reconocerse, porque si no, ¿cómo llegamos a ese punto? Los demás difícilmente van a ver esas grandes cualidades del otro. Reconocen generalmente la parte que afecta. O sea, te dicen lo malo que eres, lo malo que tienes. Reconocer tus virtudes, reconocer tus cualidades. A las personas les cuesta, ¿no? Les cuesta. Ya hoy en día, afortunadamente, se está dando más el poder dar una palabra de aliento a alguien con total desinterés, ¿no? Simplemente en el reconocimiento, en el agradecimiento. Y mira, desafortunadamente ya tenemos tres minutos. Es muy importante que la gente sepa que tú das toda esta serie de pláticas en la Casa de Los Ángeles, ahí en Chilpancingo y Campeche. Campeche, esquina de Chilpancingo. ¿Qué días? Yo estoy todos los lunes de 4 a 6 de la tarde con un grupo de salud emocional, desarrollo humano. Tratamos diferentes temas enfocados todos en este tenor, donde mi columna vertebral del desarrollo de las pláticas en la tanatología, incluimos otras técnicas terapéuticas, otros conocimientos muy actuales como la bioneurociencia, la biodecodificación. Todo esto en el afán de, lo más pronto posible, obtener un equilibrio como persona. Es muy importante tener este equilibrio emocional para salir a la selva, ¿no? A la selva social. Con lo que decíamos, a nuestra gran selva social. Sí, sí, sí. Esa selva social humana para saber tratar a todo tipo de seres, de individuos que tienen distintas personalidades, distintos objetivos y que sin embargo hay que tratar de llevarlos, ¿no? Exactamente. Desde mi autoconocimiento hay ese autocontrol. Sí. Definitivamente. Muy bonita frase. Y con esta frase nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora. Les agradecemos mucho su compañía y su presencia. Esto es Sabiduría y Misticismo. Yo soy Leti Rojas. Juan Carlos Ramírez. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Buenas tardes. Astele.tv Astele.tv Astele.tv